Bienvenidos mis amores del canal, como les había prometido esta semana, les traería un tema más comercial, fragancias económicas, quiero presentarles una nueva casa que estuve descubriendo en las últimas semanas, ya tengo incluso creo que cosa de un mes con ellas, y se conoce como Fragancias Doh. La casa está ubicada en España, concretamente creo que vienen desde Granada, y bueno, ofrece varias fragancias, no solamente para el cuerpo, sino también tenemos aromas para el hogar, textiles, tenemos también ambientadores estilo micados, y bueno, les voy a presentar en el día de hoy estos productos, también hay alternativas aquí a fragancias, por ejemplo, de diseñadores y de casas nicho, más económicas, tenemos un listado por aquí que yo imprimí en blanco y negro, viene en colores, pero, o a colores, pero yo lo tengo en blanco y negro, son muchas fragancias, con su código, con su equivalencia, las que se nos presentan aquí, y ya saben que yo soy un poquito, les voy a decir la verdad, yo soy meticulosa en cuanto a equivalencia se refiere, pero cuando son de calidad, por supuesto, ¿por qué no darles esta opción a la gente que no tiene el presupuesto para gastar en un perfume de más de 50, 60 euros? Aquí tenemos precios, oigan, tenemos precios de 4 euros, que son los formatos de 10 mililitros que van a ver a continuación, y también los de 100, pues varían entre 15 con 90 hasta 19 con 90. Los frascos en tamaño original serían estos, o sea, en 100 mililitros de contenido. Vamos a comenzar primero, rápidamente, con lo que son los micados, yo tengo dos, y puedo dar testimonio, señores, de que estos ambientadores perfuman, pero de una manera titánica, es la casa entera que te vas a, bueno, a perfumar. Realmente estoy muy sorprendida con la calidad, con la concentración de estos aromas, son muy buenos. Abajo en el baño tengo uno, y otro lo tengo puesto en el salón o la sala. Les muestro aquí rápidamente su ubicación, y también sus nombres, por si acaso les interesa ver y conocer. Por aquí tengo una bruma corporal que me ha encantado, precisamente porque hemos estado hablando de coco en las últimas semanas, y esta se llama Moon Summertime. Es para el cuerpo, como digo, y lleva coco, lleva jazmín, y también jacinto. Qué rico sobresale el coco en esta fragancia, pero al estar mezclado con flores, es una explosión. Es una fragancia muy cómoda de llevar, no es un tumba gobierno, pero es una bruma que se aprecia. Está muy bien de concentración. Aquí tengo On Spring, que es una fragancia para la ropa, para las sábanas, decimos en mi país, la ropa de cama. Bueno, lo que quieras, perfumar con ella. Y On Spring lleva notas, pues, bastante así como frescas, primaverales, huele mucho, diría yo, a limpio, y no es tampoco demasiado abrasiva, que tú vas a estar perfumando demasiado, ¿no? Pero los micados sí que son muy concentrados, y duran bastante. Vamos a seguir, entonces, con los perfumes, que es lo que todo el mundo quiere conocer. En formato de 100, voy a sacar en primer lugar esta fragancia. Déjenme buscar el papelito, porque por aquí tengo la referencia del número. Este es equivalente al escada Tag, Tag Sonze. Es un perfume riquísimo, es frutal, es, yo no sé, es un perfume que mucha gente conoce de, por supuesto, del original, el escada. Creo que ha sido descatalogado, me parece, pero tienen esta opción, es Eau de Parfum, por cierto, la concentración, y como digo, es muy frutal. En principio, tú puedes sentir, porque yo digo todo aquí, tú puedes sentir que los perfumes de escada tienen como una nota sintética de salida, y aquí se aprecia, pero ya luego que el perfume se va desarrollando, se va encontrando con tu piel, haciendo esa química, ya se queda un aroma bastante tropical, frutal, alegre, y algo cítrico. Vamos a seguir con el otro que tengo por aquí, que la referencia, bueno, es bastante larga. Como digo, si les interesan, oigan esto, si les interesan los listados de cada categoría de fragancias, porque aparte ya hablamos de las de la casa, las brumas corporales, y los perfumes, aquí debajo, en la cajita de información, les dejo todos los detalles. Vamos a ver, esta es, cuando yo la olí por primera vez, yo dije, pero yo tengo este perfume en mi colección, y efectivamente, es igualito, igualito, no he encontrado ningún tipo de diferencias aquí, con el solo ella eau de parfum de la casa Leuve. Y por si no lo conocen, el solo ella eau de parfum lleva notas florales blancas, como flor de azahar, también lleva manzana verde, pera, cedro, ámbar, té verde, y por ejemplo, lleva frutas como el melocotón, y flores tan deliciosas como el heliotropo. Bueno, decirles que aquí hay una enorme, enorme diferencia, pero en el precio, porque este es mucho más económico, entonces, tenemos la opción, aquí yo tengo 50 mililitros, y aquí 100, y como digo, de verdad, no encontré ninguna diferencia, tiene mucha, mucha densidad la fragancia, se siente mientras la llevas, en el papelito, por ejemplo, me duró más de 24 horas, increíble, muy, muy bueno, el solo ella, ¿no? La alternativa que tenemos por aquí. Ya pasando a los formatos más pequeños, de 10 mililitros, por aquí tengo JPS, es, sin ninguna duda, el Jean Paul Gaultier Scandal. Scandal está por aquí, yo diría que este se asemeja mucho a la primera versión, es así, de jugoso, de meloso, es un perfume muy dulce, recuerden esto, es muy concentrado, y en ambos casos estoy maravillada con la calidad. Vamos a seguir con este verde, que es el número U506, miren cómo viene, formato spray, como digo, 10 mililitros, y este es unisex. Esa U quiere decir que está en el catálogo unisex. Y este es, señores, el Noir Extreme de la casa Tom Ford. Es una fragancia que está dirigida, en principio, a hombres, pero para mí es totalmente unisex, es bastante así como gustosa, resinosa. Aquí hay muchas resinas, realmente, y es un perfume que se va por lo quizás dulce, resinoso, amaderado. Así lo veo yo, por lo menos desde mi nariz. Vamos a seguir, señores, porque aquí tenemos uno que yo dije también cuando lo li, este, yo lo conozco. Es inconfundible para mí, me dura más que el original, debo decirlo. Se trata del Emporio Armani Because It's You, que es un perfume que a mí me fascina. Lo tenemos aquí también en formato, pues, de 10 mililitros. Es para probar y he quedado maravillada con la similitud entre ambos, pero no solo con esto, mis amores, sino también con la densidad que ofrece la fragancia en sí. Son aromas de muy alta calidad. Y no lo digo por decirlo, es porque lo he confirmado. Aquí tengo uno de hombre que probé el otro día, entiendan, lo pueden ver en pantalla. Y es el Yves Saint Laurent Y Man. Este es una cosa espléndida, muy, muy potente. Decirles que no me ha decepcionado ni el aroma, ni tampoco la concentración. Yo no sé qué decirles, ¿verdad? Karina, estás parcializada, estás neutralizada. Bueno, voy a decir algo que quizás debo sacar aquí a colación, y es que las fragancias son muy intensas de olor. Para la gente, por ejemplo, que es alérgica, que tiene cierta sensibilidad, ojo con las atomizaciones porque son perfumes muy fuertes. Eso es lo que yo he notado y lo que quiero aquí poner sobre el tapete para que no me digan, Karina, pero ¿por qué no me avisaste que eran perfumes tan fuertes? Porque son potentes y no huelen a alcohol. Tienen mucha concentración de lo que llevan, de los ingredientes. Bueno, vamos a seguir porque me estoy extendiendo demasiado. Aquí tengo una que viene en un empaque transparente y es nada más, nada menos que Le Labo, Le Labo Matcha. Le Labo Matcha, lamentablemente, yo no lo conozco, pero este tiene muy buena pinta. La verdad es que huele a matcha, a una combinación como herbácea, aromática, con té, verdosa. Cuando se seca en estos aromas, tú no te quedas sin nada, sino que sientes el aroma en sí de lo que lleva y la salida, les aseguro, mis amores, que no es alcohólica. Aquí tengo una que me gustó muchísimo y es la equivalencia de de Nassomato Black Afgano. Este sí que yo lo tuve en un decant, lo terminé, no lo he comprado, me parecen como muy caros. Bueno, yo no lo necesito tanto, pero este es un perfume muy famoso, el Black Afgano, y es riquísimo. Está muy bien elaborado. Y yo eché los aromas ayer para hacer este video en los papelitos y todavía huelen. No digo más nada, han pasado más de 16 horas y huelen todavía los papelitos. No les estoy mintiendo, señores. Quiero contar de cada fragancia, por supuesto, que tengo a mano. También me llegaron algunas muestras más pequeñas, o sea, ellos piensan en todo, son muy detallistas. Te ponen una pequeña pegatina o calcomanía que dice que es un paquete preparado con mucho amor y la verdad es que se nota el esmero. Me mandaron también unas golosinas, unos dulcitos. No se pierde esta gente. Bueno, gracias a Mercedes, Mercedes Marín, por estos detalles. Ella es la cabecilla, la, pues, vamos a decir, directora de la casa. Vamos a seguir con Escada Cherry in the Air. Fantástico también este aroma. Todavía se siente después de largas horas y lamentablemente yo no conozco el Escada Cherry in the Air o cereza en el aire, pero huele divino. Huele divino este perfume. Tomen nota, señores. Tomen nota de esto. Vamos a seguir con uno que me dejó anonadada. No, lo siguiente. Y fue la alternativa, por decirlo de alguna manera, del Dior Escal a Portofino. Oh, Dios mío. Yo quedé muerta de amor con esta fragancia porque yo no la conocía. Y es tan hermosa. Y el perfume es este. Cítrico, aromático, bastante alegre, dulcito en su justa medida, fresco, verde. Yo no sé qué decirle. Este de Dior es de una edición, una colección especial. Escala en Portofino, me imagino que significa. Y es fantástico. Quedé loca con este aroma. Y para ir cerrando ya con broche de oro, me queda por aquí una fragancia que es la equivalencia al Creed Aventus, que es un perfume muy famoso que conozco, que no tengo en mi colección, pero yo conozco el aroma. Y son idénticos. Qué fino huele esto. No estoy tratando aquí de vender nada. No estoy exagerando. Este huele idéntico al Creed Aventus. Qué calidad olfativa. Cómo sale esa piña aquí, cítrica, un poquito masculina. Debo decir que este perfume es un poquito masculino, pero que hay mujeres en el grupo. Me incluyo porque a mí me gusta. Me gusta este aroma y lo llevaría perfectamente. Pero es más masculino que femenino. Aquí ven lo que es la presentación. Que hasta en formato de 10 mililitros, estas fragancias lucen muy bien. No puedo negar el esmero, los detalles de esta casa. Les invito a conocerla, a explorarla. Aquí concluye el video del día de hoy. Gracias por acompañarme. Dedito arriba si les gustó. Para el próximo sábado tenemos el top de perfumes con la nota de Higo. Sin falta estaremos por aquí con Dios delante. Claro está. Para compartir más de 10 fragancias con la nota citada frutal. Higo, ya saben. Bueno, mis amores, gracias por estar ahí. Como dije al principio, les dejo la información aquí debajo en la cajita. Solamente tienes que desplegarla. Y bueno, muchas bendiciones. Gracias de corazón por todo el apoyo en esta comunidad. Y suscríbete, por supuesto, si llegaste hoy y si te caí bien. Nos vemos en el siguiente. Como siempre digo, si Dios quiere.